¡Estamos jodidos enfadados todos! Por eso estoy con la voz bajada Estoy... no estoy hablando muy alto Muy buena, Romina Torres, ¿qué tal? Un poco No tenía la habilidad, así que... ¿Cómo está? ¿Cómo está Wander, tío? Primero nivel, ¿eh? Increíble, tío Cú, ¿qué tal? Qué buena, tío Qué buena el ejecuta de arte, lo ha hecho muy bien Tío, con razón me llevo yo también con Alex P, mira lo que acabo de decir Dice, claro, hombre Claro, hombre que no respeta a una mujer no a un hombre Grande, grande Alex P, tío Grande Alex P, tío Estoy seguro de que tiene unos padres que te han educado muy bien, tío Música Vamos a reiniciar eso Wow qué campeón Ha estado divertido, ha estado divertido Al final hemos muerto los dos, pero a mí me ha gustado la lucha que hemos tenido Rath y yo, contra ellos y tal, y Rath ha subido, yo no me esperaba que subiese Rath, no sé, me ha molado, me ha molado, me ha molado bastante. Cuidado la vuelta, este hombre. Vale, vale. Ops. Está tilted, ese Hayate está tilted. Qué guapa está la canción esa, esta canción, guau. Más chica quinta, cominaos y calientes, unha, y arriba, me ha molado. Más chica, y más chica, salida colores. Aún muchas anteriores. La vuelta, esta es una gran alegría, ya está, esta es una gran alegría. Los cap MBX, se acerca, lo canta, lo anteriores. Lántas necesidades, licencia o la rep. Tan, las costas, la la rep. Gracias por ver el vídeo. La Virgen La Virgen Te ayudo bro, te ayudo Te ayudo bro Eso es, máquina Aquí una máquina, grande, grande, grandísimo, grandísimo ese razo, hostia Grande, grandísimo, moro, está super tilte, el Hayate tío, qué risa Le matan, le matan al final He jugado mal yo a él He jugado mal porque podía haberlo empujado hacia un lado, luego meterme con la ulti y luego... He jugado mal, hace bastante que no juego a este héroe Y el otro, el otro yo no sé cuántas veces ha muerto ya que está... Me va mucho cuatro veces, le va a pegar un bocado al... Mira, mira, mira... No, 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 no... Otra vez muerto Hayate, otra vez... Mira, este ejemplo... Que os sirva de ejemplo De que no tenéis que hacer eso, tío Porque la gente se va a reír de vosotros ¿Entendéis? No tenéis que hacer eso porque La gente se va a reír de vosotros Yo me estoy reyendo de... No de la persona, sino del comportamiento que está teniendo Bienvenidos chicos, bienvenidos Quien no me siga, que se suscriba, ¿vale? Aquí en el canal De YouTube Vamos a ver Pues el Edmil Están muertos y le van a caer hostias por todos lados Si van a caer hostias Ya están... Ya están en el carnet de 22 Si viene Hayate ulti Hayate a muerte Y al final se ha tenido que ir Y al final se ha tenido que ir Y al final se ha tenido que ir Si alguien esta tilted, como que te puede tiltear por la gente que comente... ¿Ves? Te habrá pillado, yo no se cuantas veces crack y está ahí... Que risa, tío, que risa, por dios. DUPOSTOR No, me matan, me matan. He jugado mal ahí, eh. Podía haber matado a Hayate, podría haber seguido pegando y... No pasa nada, no pasa nada. DUPOSTOR DUPOSTOR Hola, muy buenas, Cristian Julio, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo haces para jugar sin tiltearte? Te admiro mucho por eso. Eh... Reírme. Qué pesado el Hayate, tío. Qué pesado, tío. Hayate ya, tío. Y lo más gracioso de todo es que... Que Greg debe de estar partiéndose el culo. Con Hayate, ¿vale? Debe de estar... Uy. Uy, uy, uy. Ha hecho un movimiento ahí, Wonde... Era un poco raro, ¿no? Como que iba a entrar al... Al Seto y luego no ha entrado... Raro, raro, raro. ¿Vamos? ¿Dónde está el tilte? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo. Qué parecido. ¡Hola tilte! Uy, hey, hey, ¿no? Eh?! Oh, no, esaiaba, en all所 tienen estas conversaciones. I dominé a él. Uy... No, voy a estar... Oh es que esperaba su comentario, tío esperaba su comentario lo esperaba, tío lo esperaba como a agua de mayo, mira ¿eh? ¡Ey! Uy, no sabía que había usado ulti tío, fallo mío ese, ¿eh? Qué risa por dios Nada más que por esto, aunque perdamos la ranker, nada más que por esto, valió la pena jugar este ranker Os lo prometo chicos No, 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 no Espera, 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 espera porque podemos cazar algo. Carriol, carriol, carriol. Es que no vea, tío. Es que risa, tío. Ahí le tiramos el turno. Ya la vayó. ¡Rain left! Qué risa, tío. Qué risa. Pobre falla, tío. La gente cuando se enfada sí lo pasa mal, tío. Lo pasa mal, tío. Qué risa, tío. Evidentemente le vamos a reportar. Evidentemente. Ya he estado llegando la brasa todo el rato. Hablando, ¿no? Se cebo 10. Mira, comportamiento, perturbación. Y... Baja musil. Flamer. Ya he estado llegando. Ya he estado llegando la chords. Todas las cosas de eseẻ. Eso que habría que hacer seguro no切amente. Está mejor mejor. No es lo que podría hacer. No es lo que soy un perfil. Pero que no puedes ver. Ya. ¿Quién sabe también salir en algún video?